¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Uy, qué pereza veo de aquí! ¡Madre mía, pero si son las 8! ¡Madre mía, está la gente todavía durmiendo aquí! ¿Esto qué es? En 5 minutos empieza el curso ¿Habéis descansado o qué? Vamos, si no habéis dejado esta noche Vais mal ya, eh Durmiendo todavía